Este es un operativo conjunto, municipalidad, con coactivo, con junta vecinales que han participado, como han visto ustedes, la señora de la Junta de Vecinares y la Policía Nacional, el cuadrón verde. Y este operativo nos ha permitido cerrar este local. ¿Cuántos jóvenes existían en estos locales, bebiendo licor, etc., más de 200? En los tres, en los tres. Por eso es que ha intervenido la Policía. Los que no tienen documentación alguna han sido llevados a la comisaría. Sus padres tendrán que acercarse con el DNI correspondiente y saldrán. Hemos encontrado lesbianas, lesbianas ahí besuqueándose delante de todos, homosexuales. Ahí vemos cómo es esa gente aquí en estos tres locales. Lo particular de ellos es que han tenido el resguardo de aproximadamente más de 25 matones, que al principio querían oponerse, pero hemos hecho la intervención con ojos y oídos de la municipalidad, que recientemente se ha instalado, que han permitido tomar las rejas. Si no hubieran participado ellos, las rejas se hubieran sido aseguradas con candado, con cadena, etc., y hubieran dificultado tremendamente la toma de estos locales. De esta forma vamos a seguir actuando. La ciudad se tiene que limpiar, la guerra está declarada, no vamos a retroceder, muy por el contrario. Así como este local grande, la ruta, de estos tres hay otros. Otros, posteriormente vamos a intervenir también. Las juntas vecinales nos están ayudando, nuestra policía de igual manera, la municipalidad, el alcalde de igual forma. Esta lucha frontal tiene que haber un perdedor y no va a ser la ciudadanía. Nosotros tenemos que hacernos respetar. Cerca está una universidad católica, imagínense ustedes. Entonces no podemos permitir ello.